¿Qué es la impresión de lo que usted ha visto en el día de hoy sobre este proceso? Bueno, la impresión que nosotros hemos visto en el día de hoy con este proceso de elecciones es justamente la reacción que sentíamos en la calle cuando estábamos llevando la campaña electoral. Hemos visitado varios centros de votación justamente en el municipio de Neiva y lo que se siente es que lo que se expresaba en las calles en apoyo al Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas se está materializando hoy en día aquí para que el Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, siga dirigiendo los destinos de este país. Para que el compañero Luis Emilio Peña, aquí en el municipio de Neiva, comience a dirigir los destinos municipales del municipio de Neiva y la continuidad en el Congreso de la dignidad del apoyo a la provincia de Bauruco, del apoyo al deporte, del apoyo a las envejecientes, del apoyo a los estudiantes, del apoyo a la salud, del apoyo a la agricultura, continúe siendo dirigido y apoyado por el Senador de la República, Manuel Paula. Hoy la gente está manifestando precisamente lo que expresaba en las encuestas y nosotros estamos seguros que al final de la jornada, al conteo de los votos, eso es lo que va a salir en el resultado. Y con la implementación de ese sistema electrónico, ¿cuál es más o menos lo que usted ha visto en el día de hoy? Bueno, realmente nosotros estamos apostando a que la República Dominicana cada día sea más moderna y estamos apostando y estamos diciendo que queremos una República Digital. Por tal razón, lo que vemos con el sistema electrónico es que tenemos un paso de avance en la República Dominicana y que cada vez aspiramos a que estemos mayor organizados y que la tecnología se siga implementando aquí para cerrar lo que es esa brecha digital que tenían nuestros antepasados y que tenían precisamente los estudiantes. Nosotros saludamos y felicitamos la decisión de la Junta Central Electoral de comenzar justamente a aplicar en la República Dominicana la tecnología porque la tecnología realmente da paso de avance, moderniza el país y lo pone a tono con el mundo entero. ¿Qué es el llamado que le haga a la población a los que no han ido a votar al momento? Bueno, nosotros hacemos un llamado a la población. Primero que votar es un deber del ciudadano, un deber constitucional que deben acudir masivamente a depositar su voto, pero a depositar su voto con conciencia, con tranquilidad, en paz y tener pendiente que el país tiene que seguir existiendo y que la República Dominicana tiene que seguirse manejando por la vía del progreso, por la vía del desarrollo, por la vía de la dignidad, de la transparencia, pero sobre todo de lo que es el desarrollo del país que está encarnado en el Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Gracias a ustedes y a todos los amigos de este programa. Gracias.